Luego de ver la más reciente actuación de Emma Stone como Cruella, nos ha quedado claro el por qué es una de las actrices más importantes de Hollywood en la actualidad. Y luego nos pusimos a pensar, a ver, la conocemos por La La Land, por la ya mencionada Cruella, por esta triste escena. Y, ay, ya mejor no quiero recordar más. Mejor vamos a salir admirados por sus actuaciones el día de hoy, conociendo sus 10 mejores actuaciones que posiblemente le dieron la fama y merecidamente algunas nominaciones. 10. Crazy Stupid Love Emma Stone y Ryan Gosling, no, no estamos hablando de La La Land, sino que de un loco y estúpido amor. Una comedia romántica, y no te aseguramos que no estamos hablando de La La Land, aquí la historia va sobre la separación de Carl Weaver y Emily, interpretados por Steve Carell, y Julianne Moore. Una pareja de varios años con una familia formada, y aunque sabemos que aquí Emma no es protagonista, pues tampoco lo fue cuando fue nominada al Oscar por su trabajo en Birman. He aquí un verdadero ejemplo de por qué Emma Stone hace bien su trabajo, no importa qué importancia tenga su papel que interprete. Emma interpreta a Hannah, la hija de Carl, quien formará una grandísima química con una de las parejas del año con Ryan Gosling. Definitivamente, Emma nos muestra que su talento empezaría a despegar en lo que sería una comedia romántica que, por si había dudas, seguiría con este tipo de historias en un futuro cercano. ¿Por qué Dirty Dancing? ¿Qué hacemos? ¿Lo vemos? ¿Sabes el gran movimiento en el final de Dirty Dancing, donde Patrick Swayze saca a Jennifer Grey? Sí. ¡Puedo hacerlo! Número 9, Batalla de Sexos Pareciera que, en donde a Emma Stone le va mucho mejor, es en películas donde la época en donde se desenvuelve la historia principal es algunas décadas atrás. Dirigida por Valerie Faris y Jonathan Dayton, el film se basa en el enfrentamiento deportivo de tenis entre Billie Jean King, Emma Stone, y Bobby Riggs, Steve Carell. En el año 1973, la cinta documenta el contexto en el que se desarrolla la historia, donde las mujeres deportistas recibían la octava parte como premio mayor de los torneos, vendiendo la misma cantidad de entradas que los partidos de hombres. Y claro, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Además, Emma Stone nos demuestra una dosis de verdadera actuación dramática cuando la trama involucra las vidas privadas. El amor en un contexto donde éste nace entre Billie y su peluquera y los diferentes problemas que atraviesa su contraparte, Bobby Riggs. Número 8. ACA Probablemente la película en donde muchas personas vieron por primera vez a Emma Stone y vieron el extraordinario potencial que tendría esta actriz. En Rumores y Mentiras, originalmente titulada ACA, la actriz participaría en lo que sería la típica trama American Dream, con Instituto Desengaños Amorosos, Rumores y Mentiras incluidas. Una comedia americana en todo su esplendor. Pero espera, no es típica, no es típica porque Emma Stone la hace diferente. La película nos hizo ver cuán pegajosa es la canción Pocket Full of Sunshine. Además de confirmar a Emma Stone como una de las estrellas emergentes más talentosas de Hollywood. Si no la has visto, incluso la recomendamos para una tarde de palomitas con tu familia o amigos. Número 7. Magia a la luz de la luna Me cansa la seriedad de la vida. El humor es un bálsamo perfecto para eso. Eso es lo que dijo Emma Stone para una entrevista previo al estreno de su película Magic in the Moonlight. Y sí, sabemos que es buena con el humor, eso ya lo hemos visto en Zombieland o con diferentes tipos de géneros. Pero en cuanto a lo que se basa este film, Emma interpreta a una medium de principios de los años 20. Sí, otra vez lo de las épocas pasadas. Que asegura que tiene dotes de adivinación y que puede ver y hablar con los muertos. Aquí, la química refluye entre los dos principales protagonistas. Ya que por mismas palabras de Stone, la forma en la que estuvo escrita la película ayudó a que todos se sintieran cómodos y dieran su 100%. Sin duda, la ambientación de los años 20, el sentimiento de los diálogos y la forma en la que están dibujados los personajes han contribuido a crear ese sentimiento. Número 6. The Amazing Spider-Man When Stacy. No hay nada más que decir. Ese es el papel que adquiere Emma Stone en una de las películas de superhéroes más esperadas de todos los tiempos. Y en que la cinta llegó llena de revuelos por nuevamente considerarse a reboot, a conseguir otro actor, contar para un futuro multiverso, etc. La atención y las miradas también se las llevó la actriz. Y en esos momentos estaba escalando hacia la cúspide de su carrera. Con una actuación tierna, dulce, pero a la vez mostrando como debe de ser en la pantalla una buena Stacy. Inteligente y armada de valor cuando las cosas se ponen feas. Fue sin duda una de las mejores compañeras que nuestro querido Arácnido ha tenido en la pantalla grande. ¿Y para ti? ¿Cuál es la favorita? Número 5. Criadas y señoras Ambientada en el Mississippi de los años 60, aquí Emma Stone interpretaría a Skeeter, una joven sureña de Estados Unidos que vuelve de la universidad con el sueño de convertirse en escritora. Y créanos, no es broma cuando les decimos que prácticamente las mejores actuaciones de esta actriz es cuando su personaje vive en décadas pasadas. En la piel del personaje, Emma se encarna en esta joven periodista que dentro de la trama estaría dispuesta a dar voz a todas las mujeres de raza negra que están sometidas a un régimen de esclavitud en la década de los 60. Y si bien la mayoría de los caracteres o forma de ser de los personajes que ha interpretado los hace a la perfección, el de evadir todos los riesgos que conlleva para ella y para las mujeres que participan aportando testimonios en esta época, ella sigue adelante y es un personaje valiente y obstinado. Número 4. The Favourite Principios del siglo XVIII. Inglaterra en guerra con Francia. Las carreras de patos y el gusto por la piña florecen. Anna, quien no es Emma Stone, ocupa el trono y su amiga íntima, Lady Sarah Churchill, quien tampoco es Emma Stone, sino Rachel Weisz, gobierna el país en lugar de Anna, mientras se ocupa de la mala salud de Anna, precisamente. Sin embargo, aquí en lo que muchos dirían que es su mejor actuación, destaca el personaje de Abigail, una joven que comienza a trabajar en el palacio como sirvienta y va escalando dentro de la servidumbre hasta llegar a la reina. Muy interesante, mucho drama, un juego de poder y jerarquía entre Sarah y ella, en el que las dos buscan ser la elegida de la reina para obtener privilegios. En esta película le otorgó varias nominaciones al Oscar entre ellas, Emma en la categoría de Mejor Actriz de Reparto compitiendo con Rachel Weisz, y que al final en la categoría Mejor Actriz Olivia Colman como Anna se consagró ganadora. O sea que hasta afuera de la película también compitieron. ¡Wow! Número 3. Cruella Para nadie es secreto que Cruella es considerado como uno de los mejores live action que ha hecho Disney. Desde el primero de todos, claro, que fue El Libro de la Selva en 1994, o el primero de la época moderna si lo quieres llamar de algún modo, siendo Alicia en el País de las Maravillas. Emma Stone en este film demostró que Cruella no sería una Harley Quinn de Disney, como muchos pensaban, sino que marcaría la propia esencia que ella misma le dio a este personaje, regalándonos una cátedra de que gracias a la historia y trama de la película pudimos presenciar. Cómo es una verdadera evolución del personaje y cómo el personaje de Cruella debería demostrarse e interpretarse en la pantalla grande desde que empezó de cero. Hasta su transformación que la hizo transformarse en Obviamente, ella era y es una villana bastante altanera, dramática y egocéntrica. Número 2. La La Land Si hay una película musical que ha conseguido marcarnos tanto como lo hizo Grayson en su momento, The Greatest Showman recientemente y High School Musical para los jóvenes, Una vez más, la pareja que le da brillo a la pantalla bajo la ciudad de las estrellas está de vuelta, Ryan Gosling y Emma Stone en la perfecta química en pantalla que siempre quisiste ver. La pareja perfecta que en pantalla transmite emotivamente cada una de sus emociones y que la empatía recorre por ti ir y cantar. Emma Stone sacó todo su esplendor, no solo sorprendió con su actación, sino, además, con su don para el canto y el baile, algo que antes no había tenido la oportunidad de demostrar. Si no has visto La La Land, esta película es una hiper recomendación que no puedes dejar pasar. Menciones honoríficas Zombieland The House Bunny Hombre irracional Sam Thompson Ese es el personaje clave, la hija de Regan Stone, un actor que en los años 90 protagonizó una saga de superhéroes y, bueno, su carrera cayó en decadencia. El público lo conocía por ser Behrman, pero el tiempo pasó y su carrera fue implicada. Pero una idea que fue Emma Stone aquí, dijimos al principio, este fue el personaje clave. personaje clave que fue ese brillo, esa actuación, ese estrellato el que la puso en el ojo de todos los espectadores y todos los directores para luego convertirse en una de las actrices más cotizadas y destacadas de la actualidad. Emma Stone interpreta a una joven adicta en recuperación que trabaja como asistente de su padre y, a pesar de sus dificultades, intenta hacerle ver a Regan cómo debe hacer para volver a brillar. El nivel de dramatismo plasmado a través de las emociones y sentimientos que refleja perfectamente a través de su personaje es simplemente increíble. A sus 24 años, en ese momento. Cuéntame, ¿cuál es para ti la mejor actuación de esta actriz? ¿Y qué otro top 10 te gustaría que hiciéramos sobre alguna celebridad o artista? Déjanoslo aquí abajo, échale un vistazo a estos dos videos y a las redes sociales en donde puedes encontrar muchísimo más contenido.